yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y mi gente primero que todo informarles que ayer en la noche llegó lo que fue el control remoto el hack de la capitana prácticamente es lo mismo dura 11 segundos y está bastante bueno para operaciones y en la tarde voy a estar subiendo el vídeo de warchi así que también estén pendiente al vídeo de la tarde que está bastante bueno y vean tengo ya mis dos prototipos el dinamitero doble dinamitero y si sale termotanque para la semana que viene construir doble termotanque sí que estaría bueno mi gente y qué vamos a hacer hoy hoy vamos a atacar harmer man con tanques y granaderos y una lancha de médicos que los tanques los mejore y ya lo tengo al nivel 7 y la verdad sí que está bastante bastante buenos los tanques y vamos a ir con el primer ataque antes que nada informarles que el hack de la cañonera puede hackear prototipos y vamos a ver que yo creo que esta fase no las bajamos a cañonera está bastante bien son demasiadas defensas pero la mayoría son niveles bajos en la mayoría de las defensas son nivel bajo ahí son nivel baja la gran cantidad de esas defensas así que una cuenta pequeña y media no deberían tener ningún tipo de problema y ojos ustedes tienen parado para estatuas este es el día este momento así que antes de atacar harmer man mi gente vamos a buscar para topar las estatuas yo por ahora mismo porque no tengo polvos poderosos pero si no fuese dopado mi estatua de recompensa de recursos que es la primordial si pueden dopar energía dopen energía pero la primordial es dopar lo que vendría siendo la estatua de recompensa de recursos sobre cualquier estatua guarden los polvos también es recomendable que guarden los polvos poderosos y que no sé de pronto no se los gasten todos enseguida y los guarden lo máximo posible mi gente guarden los polvos poderosos lo máximo posible para que luego no se les vaya a complicar en nada lo que vendría siendo este harmer man para la próxima vez o sea si pueden dopen una energía y una de recompensa de recursos obviamente las obras maestras pero una cosa así que si de pronto si las dos van las dos esa que les estoy diciendo y la próxima vez no les alcanza para vamos a ver si nos podemos bajar aquí sido para las dos que les estoy diciendo y la próxima vez no les alcanzaría para dobar entonces nada más dopen una sola y guardan la otra para la próxima y dos pas la próxima y así para utilizar los polvos también de buena forma y no malgastar los hay porque o sea los popos son algo bastante preciado en este juego porque gran cantidad de recursos y eran cantidad de las cosas que he reparado la mayoría lo he hecho con poco poderoso utilizando los polvos que la verdad siempre vienen bien siempre viene bien tener polvo poderoso ahí guardados y firme para poder atacar y para poder derrumbar diseños más fáciles y de una forma más eficaz y de pronto hasta más concreta se puede bajar uno las las bases utilizando los polvos poderosos y bueno la verdad es que este hammer man sí que nos vamos a pasar fácil por el tema de que tenemos esta habilidad y aparte de todo podemos hasta utilizarla en prototipos y la verdad así que nos viene bastante bien porque a veces nos sale la fase 4 con gancho y nos termina tragando todos los tanques y por eso fue que utilicé tanques y granajeros en vez de matosuca mi gente por esa misma razón de la que les estoy comentando ahora mismo y uu de que logramos pasar de hammer man completamente lo logramos pasar o sea no creo que que nos vaya a complicar y que no nos vaya a dejar derrumbarlo y bueno vamos a ver para que usted mismo comprueben vean aquí firme como se lo baja tan fácilmente y ya después ese ese como si que me lo bajo a solo energía y a lo de lo demás es puro cuento mi gente a lo demás ya fácilmente me lo mato con tanques bueno que los cañones esos azules si tengo que estarle un poco más pendiente uu me bajaron granaderos con las minas de salud granaderos verdad que va más rápido una falla lamentable y es que carmen man yo no sé que tenemos aquí en el canal que si no nos sale mal una cosa no sale mal la otra pero menos mal y mi gente yo ando con gemas y vamos a gemear los granaderos que nos falten que no nos vamos a quedar ahí a medias teniendo una habilidad en la cañonera nos vamos a dejar todavía mangonear dejarme no 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 eso no se puede mi gente eso no se puede el mega fail del momento aquí y vamos termina ahí ese lanzacohetes que casi se lo bajan ahí el cañón boom no le dio la velocidad lo bueno que esta vez si la fase 4 no la pasamos de un solo ataque porque si ustedes ven la gran parte de los vídeos la fase 4 me complicaba más que cualquier otra fase porque yo siento que llega a veces con una cantidad de prototipos muy bestiales que es lo que le está pegando a este tanque que no sé si es que es un cañón o qué se está bajando el tanque ahí y vamos ya a bajarnos esto y que el otro tanque ya lo remate vean cómo pega esa torre vamos 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 no 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 mi gente casi se me bajan el tanque vamos vamos no muéganse muéganse rápido que si no se me van a terminar bajando el tanque se me bajó el tanque la torre esa así que pegó magníficamente esa torre pegó de una forma demasiado bestial así que no no dejen que se le acerque mucho esa torre vamos a ver si nos alcanza para dejar todo listo y otro consejo nunca lo hagan desde ahí siempre háganlo desde acá es lo que yo siempre recomiendo le cobran como menos siento yo si nos alcanzó para restaurar toda la tropa y vamos a ver esta fase 5 que esperemos que no se nos complique esperemos que no torreta sismo vamos a ver vamos a ver la torreta sismo estaba esperando que volviera a impactar la torreta sismo para ver qué tal no iba a salir y vamos a hacer nuestra popular limpieza de capitana y ya después nada más sería retroceder la capitana y este también creo que cae de un solo ataque vamos a ver vamos a ver si no logra caer de un solo ataque vamos a ver que no se nos vaya a complicar también vamos a bajarnos también este cañón boom no vamos a dejar que nada nos pegue demasiado porque vean lo que nos pasó ahorita y vamos a bajarnos también este cañón que el otro que estaba más adelante más adelantado no no promete mucho no creo que nos vaya a lograr a molestar de una manera fuerte sería más sutilmente que matándonos un tanque o dos pero lo demás ya sería cuento mi gente no creo que de pronto me vaya a terminar matando eh uno o dos tanques más de lo que les dije y el como ese sí que me está trazando un tanque pero no es mucho mi gente no es mucho lo que me está trazando ese como vamos aquí a ese lance que también ya me tiene prácticamente aburrido eh 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 ataquen ahí el cañón ya después nada más queda esquinarse yo no sé pero los viejos mueren a una velocidad demasiado bestial demasiado bestial y el como nos fastidió nos fastidió una cantidad de tanques bestial pero ya quedó fue para un solo ataque esta fase 5 nos quedarían dos para la fase 6 aunque no creo que la fase 6 nos vaya a dar tantos problemas vamos a ver que esto quedó aquí fue a nada a nada mi gente quedó eso ahí y hasta aquí llegamos en carmen a mi gente eh ya saben la fase 5 y la fase 6 con estabilidad está facilísimo así que mi gente gracias por todo el apoyo y como digo siempre como comenzamos terminamos